Cuarto Informe de Gobierno Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Combatimos el robo de autopartes y narcomenudeo en la Cuchilla y la 46 Poniente para garantizar la legalidad donde delincuentes eran amparados por otros gobiernos. Mejoramos la movilidad y seguridad en periférico ecológico con la rehabilitación de 86 kilómetros y más de 3.000 luminarias abandonadas. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla. Gracias.